Música Muy buenas a todos Personitas de Youtube, aquí es Raxoxy40 En un domingo random, y como Siempre random, vamos a traer el día de hoy Spinji to Smash de X O prácticamente, Ninjago Un juego de Ninjago Flash, recuerdo que este juego Salió hace muchísimos años Que lo jugué en la página de Ninjago Creo que después de la temporada 1 O durante la temporada 1, creo que en la página de Ninjago Y encontré este juego, y ahora Lo busqué en el Flashpoint, que es una Aplicación con un montón de juegos Flash, y lo encontré Ninjago es de mis series, de verdad, favoritas Creo que de todos los tiempos Y me encanta, de verdad me encanta, no puedo decir mucho porque este video Es más de gameplay que de hablar, así que vamos a Empezar a jugar Ninjago, que me encanta la serie Está basado creo que en la primera temporada Con los trajes de X, los trajes de X son Los trajes de los dragones, cuando usan los dragones Por eso que tienen un símbolo de dragón A ver, vamos a ir Con mi favorito que es Jake, me encanta Jake por la temporada 6 Es buenísimo, de verdad, me encanta Recuerdo muchísimo este juego O no muchísimo, un poco lo juego pocas veces Así que no sé de qué va, no lo he probado Tampoco antes porque quería hacer reacción a este Volver a jugar este juego Vamos con la historia de frente, ya Dragon Buddy Ok Tengo que elegir mi deck Ah, son con cartas, es cierto Bueno, vamos con Blizzard Blaster Ok Ya vamos a pasar esto rápido Creo que raptaron a Nia otra vez Rayos Bueno, no importa, siempre raptaron a Nia Estamos en el Templo de Fuego Donde conseguimos la Espada de Fuego En la temporada de piloto También donde se encontró la Fan Blade Y donde Kate consiguió su error potencial A ver Es un juego de cartas entonces Hmm Recuerdo jugarlo, ya Puedo mover, ah, puedo moverme Ok Es que no, ni siquiera he hecho el tutorial Ahora vamos a usar esto Ah Ice Strike Ice Burst Ok No entiendo nada, es con las teclas nada más Eh, ¿qué pasó? Gente, no sé cómo se juega este juego No tengo idea de cómo se juega este juego Lo digo en serio, no tengo idea No hay un tutorial ¿Dónde están mis tutoriales? Creo que esto Simplemente es con las teclas Creo, a ver Ah, sí, sí, ok Ya, ya entendí Pero no sé por qué antes me quedó otra vez el juego Bueno, no sé Eh, ¿qué puedo hacer ahora? En serio, verdad que no tengo idea ¿Qué puedo hacer? No hay tutorial Soy muy tonto No hay tutorial Ok Podemos cambiar nuestro deck de cartas A ver, hielo A nada Ok, para allá Ok, ok Más o menos entiendo Pues tendría que ver cada carta Pero no quiero leer cada carta Vamos a lo que Sin ver las cartas A ver, tres Muy bien Me curo, creo No sé O sea, no le golpeo a nadie Porque Es que algunos ataques son de corta distancia Otros de larga distancia Ahí está No quiero morir Ok, voy a matar al esqueleto Cuidado Ahí está Ahora esto Y gané, ¿no? ¡Oh, gané! Ok, ok Debo conocer las cartas Pero como digo No quiero leerlas todas Ostras, son un montón A ver, vamos a ir Ahora al modo historia Porque creo que ya Creo que ya Ya practiqué lo suficiente Más o menos entendí Vamos al modo historia Ya, ahora sí Estoy listo Ahora sí voy con Jay Bueno, voy con Jay Con un deck de hielo Genial Cuidado O sea, como Todos usan cartas elementales, ¿no? Ahí está No le di Ok, sí le di Sí le di Sí le di Demoré un poco En hacer el efecto de la carta Algunas cartas Bien Ah, lo de las cosas Es para tener una nueva mano rápida Recién me doy cuenta Al sí no le di Tampoco le di este Ay, no le di Acá Ok Hacemos esto Esto Bien Ahora aquí No, pensé que era Que era adelante Le di una nueva mano Gracias Le di Bien Ahora creo que si le doy acá No Tampoco Ahora sí Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien A ver No, no le di a ninguno Rayos Bueno, ahí le di a uno Una nueva mano Cuidado 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 Bien Ahí le di algo a unos Cuidado Le di el hielo Me falta un poco para matar a uno Ok Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien El remolino son como que churikens de hielo Que cosa que me sirve un montón Ay, no le di a nadie acá Tampoco acá le di a nadie Rayos Lo hice muy mal ahí Nueva mano Muy bien Ahí está Ahí está Ahora esto No, no le di Ya Ahora voy con esto Y le maté Bien Son rondas infinitas No creo que sean rondas infinitas La verdad Ay, no le di a ninguno Rayos No, no Me cae 40% de vida Muy bien, muy bien Estoy más que todo sobreviviendo Bien Bien Churiken Ahí está Ay, no le di Cuidado Nueva mano Ya, aquí gané Ahí está Ahí está Ahí está Bien, bien, bien El dragón de fuego Dracón Ah, estás teniendo asustado Tienes miedo el dragón de fuego Ok Ah, mira Es como la temporada piloto Porque están en el momento En el que Que raptan a Nia otra vez No, que ya quiero ser Nia raptada Pero van a ir al Al sub Sub Eso El submundo No recuerdo el nombre ahorita Eh, para rescatar a Nia Pero que no es Nia Que debería ser Sensei Wu en esta historia Pero bueno Ya hice Ya hice el primer modo de historia Ahora voy a ir por Road Trip A ver Vamos con este Quick Zapper Creo que es el de Jay Así que me gustaría usar el de Jay Estamos en el Underworld En el inframundo Ahí está Porque dije bajo mundo eso El dragón Wright es asombroso Sí Fue muy exhalante Bueno, no importa Vamos, vamos, vamos Dragones y todo esto Ya Ok, sí es deck de Jay Me gusta el deck de Jay Oh, qué bueno Spinjitsu Ninjago A ti no te sale Cállate Ok, no No di a nadie acá Rayos Pero sé cómo funciona el deck de Jay Pero me está Oh, daño continuo Qué chévere Bien Otra vez Ninjago Me encanta Jay Porque fue el primero Que hizo Spinjitsu Del equipo original Siguiente Siguiente ola Ok, Ninjago Bien, 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 bien Nueva mano No, ok Nunca le voy a ir con ese Nunca Ahí está Ninjago Ay, rayos No le di Ay, tampoco di acá Creo que yo jugué otro juego Y no el que yo decía Era parecido Solo que ya era el ninja Había un ninja verde Creo ahí A ver, ahora sí Cuatro Ahí está Muy bien Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Dime que lo mato Dime que lo mato No lo mate No No, no le doy acá Ya, gané, gané, gané Ya está Siguiente, siguiente ola Siguiente ola Bien, 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 bien Aquí uso esto Uso esto Y lo mato, ¿no? Ahí está Bien, ya calculo Estoy calculando Estoy calculando Yo soy un crack Yo soy un crack Cuidado Ahora hago esto Ahora hago esto Ahí lo hice mal, ahí Ok, ahora aquí este No, ahí fallé No, no la fallé No la fallé Porque se movió justo ¿Cómo llego ahí? No puedo llegar ahí El sí no se movió Mejor para mí Dos, uno Le va a caer, le va a caer Bien, hace mucho daño Ese pequeño trueno Pero tengo que calcularlo Son tres de distancia Uf, está muy chévere Más de lo que pensaba Sobre todo con el deck de Jay Hay más decks al parecer Ajá, hay más decks Hay decks de fuego De tierra De hielo Y de electricidad Obviamente Habrá más decks ¿Cuántas cartas tengo, ah? No sé si recuerden Que los que compraron Los sets de Ninjago Con Spinjitsu Como la para girar Habían cartas de Ninjago Oficiales Porque tú comprabas tu No sé, comprabas a Kai de X O Kai Kendo Y te venía el Kai Con su figura Te venía el circulito Para poder girar Y te venía la carta de Kai Y con cartas para equipar Dentro del combate oficial Que bueno, creo que nunca Habrá ¿Habrá competitivo De Ninjago Spinjitsu? Sería genial Vamos a ver Me parece interesante Pero a ver Las cartas servían ahí un montón Y yo tengo varias cartas De Ninjago Oficiales claramente Bueno, hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el domingo random de hoy Ha estado muy divertido Ninjago es de mis series favoritas Lo vuelvo a decir Soy un fan de Ninjago Completamente Me encanta la serie Y si no la has visto De verdad te recomiendo Volver a verla Que fácilmente te quedaste La temporada 1 La temporada 2 O máximo la temporada 4 o 5 Porque hay 15 temporadas Gente 15 temporadas Que tienen que verlas Porque son muy buenas En general son muy buenas Ninjago es una gran serie Que se ha perdurado muy bien La verdad Así que muchísimas gracias Por ver si les ha gustado el video Del domingo random Recuerden que pueden pedir Otro juego flash En las comentarios del video Así que Los espero ahí A ver que comenta Y bueno Nada más que decir Dejen su like Comentario Suscríbanse Y compartan el video Si les ha gustado también Muchísimas gracias por ver Este domingo random de hoy Nos vemos en la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil